Quiero que esa niña, nazca donde nazca, reciba una educación que sea tan buena como la mejor. Saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería y nos dejó una España maravillosa, una España viva, una patria limpia, llena de alegría y nos la han destruido, nos la han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía.